¿Qué pasa con la cooperativa? En esta primera etapa ya se han colocado el total de las cañerías, solamente quedan algunos accesorios y bueno, tenemos que decir que estuvimos evaluando cómo fue, qué se hizo en la obra y estamos muy contentos porque los estándares que se habían proyectado se han cumplido. Bueno, déjame agradecer fundamentalmente a los empleados de la cooperativa que con su trabajo hicieron posible la obra y que trabajaron con mucha prioridad y celeridad. Y sobre todo al vecino, que el vecino realmente vio cuál era el esfuerzo que estaba haciendo la cooperativa y realmente como que está muy contento con la obra porque lo ha reflejado en cómo trataba a los empleados que momentáneamente le estaban causando dificultades. Exacto. Que se va a seguir con la segunda etapa, que va a hacerse por calle Escalino Ortiz desde Butrich hasta San Lorenzo. Bien. Comprende 12 cuadras y se van a hacer con caños de mayor diámetro que los que se estuvieron haciendo ahora. Estos diámetros van desde 31 centímetros pasando por 25 centímetros hasta 20 y enlazarse con los que ya están puestos en los loteos nuevos en aquellas partes de la ciudad que son de 16 centímetros de diámetro. Bien. ¿Cuánto se estima que va a demandar esta segunda etapa? Tal vez en tiempo sea más o menos parecida, a pesar que son menos cuadras, pero el tamaño de la cañería implica que los trabajos vayan a demandar un tiempo de entre 9 y 12 meses. Siempre calculamos un poco más por distintos imponderables, sobre todo los climáticos, que puedan ocurrir. Algunas roturas de maquinaria, personal, en fin, variables que van modificando el tiempo de ejecución de la obra. Y después queremos decir que esta segunda etapa estaba planificada pasarla por calle Butrich, desde Cali Notich hasta Vierzo. Pero después, evaluando el tema con la unidad de gestión, bueno, se decidió por la cantidad de servicios que había en esta calle, hacerla por esta zona. Garantizando, sobre todo para los habitantes de la zona sur, el caudal de agua y la presión necesaria para que llegue con buena presión en sus hogares. Quiero recordarte que ya hicimos obras en la zona sur, que ya beneficiaron y nos están diciendo, así lo demuestran los comentarios que nos hacen la gente. ¿Te acordás las ocho cuadras que hubo por calle Río Dabia? Más el trabajo grande que se hizo en San Martín y Caminara. Que había una pérdida importante ahí. Claro, y que además la gente del sector sur era la que más reclamos hacía por el tema de la gestión. Exactamente, y gracias a Dios a todo lo que estamos haciendo, en la época estival los reclamos fueron casi nulos, te diría. Esta obra que se va a encarar tiene un costo elevado, primero por el costo de las cañerías, y segundo por, obviamente, la situación económica por la cual estamos atravesando. Esta obra, en total, peso más, peso más, va a ser entre 40 y 50 millones de pesos la que va a demandar hacerla. Una vez finalizada, porque uno está proyectando siempre trabajo hacia futuro, y ya estamos previendo que una vez finalizada esta obra, se va a seguir con la calle Butrich en ambos lados, en ambos manos. En la zona, en la vereda sur, se va a poner cañería de 110 milímetros, 11 centímetros de diámetro, y en la vereda norte, de 75 milímetros, 7,5. Que esas son las grandes cañerías estructurales que tenemos que hacer, y a partir de ahí, bueno, seguiremos el normal curso de la obra. Bien. Te quiero destacar que esto es importante. Que es una obra que se encaró, teniendo en cuenta que es una obra de infraestructura, más importante, en los últimos 15 años que se hicieron en la ciudad. Y eso no es poca cosa. Y ese desafío lo ha tomado la operativa, y estamos muy contentos, realmente. Bien. Y todo esto se solventa con la cuota de capital que pagan los vecinos, ¿no? Exactamente, sí. Con la cuota de aporte, se lo va controlando, se formó la unidad de gestión, a tres meses la unidad se reúne, se establecen los parámetros, las determinaciones a seguir, y de ahí, bueno, se va avanzando. Bien. La gente viene pagando bien la cuota de capital, hay gente... Sí, 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 no nos podemos quejar. El cumplimiento de la gente realmente es bueno, muy bueno, entonces, gracias a eso podemos avanzar. Se trata de comprar material por adelantado, obviamente, para... Permanentemente. ...intentar ganar un poco la inflación. Permanentemente, sí, sí, sí. Eso es lo que siempre se va haciendo. Con una administración austera, se va por obra, por sistema propio, ¿no es cierto?, con nuestros propios empleados, entonces, bueno, eso hace que medianamente se pueda avanzar con la obra. Ahora, iremos avanzando en la medida de las posibilidades, por supuesto, no nos vamos a hipotecar, porque realmente no podemos hacerlo, ¿no? Claro. Estamos por etapas. El tema de la llegada del acueducto, porque también mucho se habla de que esta obra tendría que estar, digamos, en lo mayor posible, o en el mayor porcentaje posible, antes de que llegue el acueducto, ¿no? ¿De eso hay alguna fecha, se tiene alguna información? Sabemos que está cerca, está cerca, pero nunca sabemos, digamos, cuándo es la fecha. No, no, no. Del acueducto sí sabemos que están trabajando, que están en la parte final y demás, pero todavía no. Bueno, aprovechamos, Hugo ahora va a hablar un poquitito sobre ese tema, respecto de que se sugiere a la gente el control de las instalaciones y demás, para evitar pérdidas que van a ser muy costosas. Hugo les va a explicar un poco ahora de eso. Yo, por último, les voy a informar que el 31 de julio vamos a llevar adelante la Asamblea General Ordinaria, la anual, para aprobar la memoria y balance del ejercicio económico que recibió el 31 de marzo, y a la vez para la renovación de las autoridades por vencimiento del mandato. Se hace el 31, como expresé, de julio, a las 19 horas en la sede de la cooperativa. Muy bien. ¿Puede venir todo socio de la cooperativa? Socio, sí. ¿Cuál es cualquier...? Socio, sí. Nos interesaría que participen, porque notamos que hay muy poca participación y esto es una cuestión que no es nuestra, de 7, 8, 10 personas, sino de toda la comunidad. Claro, sobre todo aquella persona que a veces dice, bueno, tengo determinados planteos que hacer, que intente, digamos, formar parte de la cooperativa y ahí se va a sacar. Exacto, exacto, sí. Bien. Bueno, Hugo, vamos a hablar entonces un poco del funcionamiento de la cooperativa, también como decíamos, porque siempre se busca con lo que se puede, obviamente, tener en buenas condiciones todo lo que tiene que ver con las camionetas, digamos, siempre se trata de estar actualizado en cuanto a lo que se necesita de materiales, ¿no?, también y de equipamiento sobre todo. Sí, mirá, lo que vos decías del tema del acueducto, la verdad que teníamos muy poca información. La gente del acueducto jamás se contactó con nosotros, salvo si necesitaban algo. Empezaron a hacer las cisternas, las terminaron, jamás nos dijeron, ya estamos todos listos, se fueron. No, la verdad, nadie sabe nada. Por comentario sabemos que hacen pruebas de las cañerías, llenan de agua, que hay pérdidas en varios lugares, que tuvieron que arreglar, pero jamás en forma directa, si que alguna autoridad nos haya dicho algo, la verdad que no tenemos ni idea, lo que sí, nosotros queríamos informar un poco a la población de que cuando llegue el acueducto, la tarifa no va a ser la misma. Por eso les recomendamos a la gente empezar a cambiar los hábitos, más en el cuidado del agua, es decir, por ejemplo, uno lava los platos y deja la canilla abierta, ¿no? Hay que tratar de cerrar la canilla, lo mismo cuando uno se lava los dientes, evitar constantemente lavar los vehículos, lavar las veredas. Como decía Carlos, ahí en Uruguay hay una falta total de agua. Inclusive han limitado la limpieza de las veredas y de los autos. Acá eso no se prohíbe, digamos, no está penado, por decirlo de alguna forma, son pequeñas acciones que tenemos que hacer cada uno como vecino para intentar cuidar, teniendo en cuenta que somos una localidad que nunca nos faltó el agua. Exactamente. Uno nomás va, el que ha tenido oportunidad de ir a Villa Carlos Paz, está recontralimitado el uso del agua, ¿no es cierto? Y nosotros acá tenemos los chicos que los dejamos en el patio con la manguera, jugando, tirando agua por todos lados. Bueno, todas esas cosas hay que empezar a cuidar. Es lo mismo que dentro de la casa, ver las pérdidas de canillas, de las mochilas, de los inodoros, todas esas cosas, si hay pérdidas, avisar. Y ya de por sí empezar a controlar cómo está la red de agua dentro del domicilio. Así como nosotros estamos haciendo el recambio de red en la ciudad, también tenemos que fijarnos qué es lo que está pasando dentro de nuestra casa. Porque el día que venga el acueducto, litro de agua que entra, litro de agua que hay que pagar. Porque eso es así. A ASA nos pasa una tarifa, un millón de litros al día que se ha consumido en toda la población, un millón de litros que hay que pagar. No tenemos escapatoria en eso. Entonces empecemos a mentalizarnos, empecemos a cambiar la mentalidad en todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!